Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 orando, orando, dice el Señor, Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 tú eres un Dios todopoderoso, aleluya, grande y misericordia y tardo para la ira, de misericordia te empiezas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, acuérdate, Señor, que somos polvo de la tierra, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, sana toda enfermedad, toda lencia, sana, Señor, aleluya, sana, Señor, reprendo los demonios, reprendo los espíritus y mundos, salgan, salga, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus y mundos, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gritando salga Satanás Tú estás derrotado en el nombre de Jesús Estás derrotado, sal ahora Salga ahora, salga, salga, salga Sal de ese hombre, esa mujer Salga de esos niños, salga demonios Sal demonios, sal demonios Banda fuego, banda fuego, banda fuego Consúmelo, consúmelo al diablo Consúmelo al diablo, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, caiga por ti Salga demonios, sal Espíritu bendito Aleluya, aleluya, aleluya Declaro libre, declaro libre En el nombre de Jesús La sangre de Jesús tiene poder La sangre de Jesús tiene poder Gloria a Dios, libera Señor, libera Señor Pasa tu sangre Señor, pasa tu sangre Quémelo al diablo, quémelo al demonio Sal demonio, sal demonio Sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los espíritus malinos Van saliendo en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Toda enfermedad, todo tumor Desaparezca en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de cáncer Salga en el nombre de Jesús Salga el tumor, salga la hernia Salga, desaparezca la hernia En el nombre de Jesús Salga ahora, salga ahora Tienes que salir demonio Tienes que salir Tú estás derrotado, Satanás Salga ahora Salga ahora, quémalo Quémalo al diablo Quémalo, gritándose al demonio Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya sana los niños, Dios, sana los niños también de misericordia tempea gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, los espíritus salgan, salgan gritando salgan gritando, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios traiga esa mujer, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya traiga esa mujer para acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Allá hay otra Quémalo al diablo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Manda fuego, manda fuego Allá esa no es, allá hay otra, allá hay otra Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, los demonios están gritando oyentes hoy día Miércoles 12 de abril del 2023 Al demonio, cae por tierra, va por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios Otra mujer acá, oyentes No puedo mal Me estoy quemando Demonio, sale gritando Me estoy quemando Me, gloria a Dios Quema Jesús, quémalo al diablo ¿Sah? 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 No demonios, sale gritando Ay, dice ¡Me queme, no, me quema! ¿Quién eres tú? ¡Quieto, demonio! ¡Quieto! ¡Mandos atrás! ¡Broquería por Dios! ¡Estás derrotado, Satanás! ¡Estás derrotado en el desapente con toda la cosecha! ¡Y no borrezco esta mujer! ¡La borrezco! ¡Otra mujer por ahí! ¡Otro demonio gritando! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Jesús! ¡Baja la mano! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, demonio? ¡Tiene que salir! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo los espíritus y mundos! ¡Salgan! ¡Gritando! 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 ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Salga! ¡Sal, demonio! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de misericordia, de Israel. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Sol demonio, sol gritando en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Todo llegan, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ollentes, estamos hoy día miércoles 12 de abril de 2023 Estamos en la campaña Guerra contra todas las brujerías Echiriamas, compañerías de enfermedades incurables Otra mujer posee la traiga ahí, oyentes Oye, demonios, ¿qué pasa? No, si asusten, oyentes, es una persona endemoniada Que el demonio está saliendo gritando Hay seis endemoniadas, oyentes 50 caídos por el piso El Evangelio es poder de Dios y es el apóstol Pablo Porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios ¿Quién eres tú? Habla Gloria a Dios, seguimos orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, Señor Jesús Libera, Señor Jesús Quémalo, quémalo al diablo Quémalo al diablo Quémalo al diablo Sal, demonios Oyentes, el programa La Voz de Salvación El próximo miércoles El último miércoles de campaña Con unción de aceite en el nombre de Señor Jesús Aquí le dice a Penteco está la cosecha Liberación de mayores estará aconteciendo Chocica del Norte para el Morán Distrito de la Victoria En la provincia de Chiclay Oye, te gusta esta campaña con unción de aceite ¿Quién eres tú? ¡Ay, diablo! Quieren conocerte, los amigos católicos están escuchando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Seguimos hablando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Están gritando los demonios oyentes Venga, es usted también para sacarle los demonios en la iglesia A Penteco está la cosecha y se salve Con demonios no puede entrar a la vida eterna Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cae por tierra, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema a Jesús, quema a Jesús Sal demonios, sal, sal, salga Salga, salga, salga En el nombre de Jesús, sal demonios Está derrotado en el nombre de Jesús Amén, amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Gloria a Dios Fuerte aplauso para el Señor Jesús Alá, vale, alá, vale Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¿Se dan cuenta cómo los demonios gritan? Ahora el Señor, el demonio es bien astuto Aleluya Hay iglesias donde ya no gritan demonios ¿Por qué? Porque las colaboradoras cuando gritan el demonio no se la llevan al predicador Para que escuchen los oyentes, los que están viendo La dejan que caigan, está gritando, pero no la llevan Aquí han traído una y trajeron de otra, trajeron otra, trajeron otra Porque ya trajeron una, si no traen, no gritan En tumbes, no hay nada de que caigan por tierra y griten los demonios ¿Por qué? Porque desde antes el predicador no ha enseñado eso Miren, demonios sale gritando ¡Ay, ay, ay! dice yo ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Clarito! ¡Más claro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y te gusta esta campaña con unción de aceite? ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! El próximo miércoles es la última campaña ¿Quieres que vengan los católicos o no? ¡Ay, no quiero! ¡Ah! ¿No quieres que se salven los católicos? ¡Aleluya! ¡Ahí está el diablo, pues! ¡Ahí está el diablo hablando! Se desespera cuando queremos decir para los católicos porque el mundo es delpe ¡Aleluya! ¡Demonios! ¿Los ídolos de quiénes son? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Demonios! ¿Los ídolos de quiénes son? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No vas a hablar! ¡No! ¿Quieres que hablarle? ¡Ay, ay, 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 ay! hablar, él sabe de quién son los ídolos Aleluya de quién son los ídolos el diablo el diablo es que si no habla Dios le manda más fuego y en su angustia tiene que hablar también el diablo Aleluya, así como el pecador en su angustia viene a buscar a Dios el diablo si no habla en su angustia va a tener que hablar porque Dios le manda fuego ahí no está diciendo que no quiere hablar pero después si habló, ¿por qué? comienza a gritar, a quejarse y se le pregunta, ya habla, ¿por qué? porque ya le queda otra cosa que me ven conozcalo al diablo Aleluya, vamos a orar porque se levanta esa persona, gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y padecerte al mil estas personas que están poseídas por tierra quema la palabra